Arrancamos este segundo bloque de Voz y Voto, recibiendo a un invitado con quien va a ser muy interesante diálogo. No siento Julián, que me acompaña, mi colega de la voz, Julián Caños, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Florencia? Es el, nada más y nada menos, el Ministro de Economía, Sergio Massa, ¿cómo está? Y que está en su doble rol de Ministro y precandidato a Presidente por el oficialismo, visitando Córdoba, haciendo una gira, bueno, en esa doble condición. Sí, por un lado, tratando de contarles a los cordobeses algunas cosas que son importantes para las próximas semanas para Córdoba y para la Argentina. Y por otro lado, tratando de contarles cuál es el camino que elegimos a partir del 10 de diciembre para la Argentina y cuáles son los dos proyectos de país que están en juego el 13 de agosto. La sequía, sin duda, que ha impactado, pero el tema de la inflación es un flagelo de hace muchos años y el tema del orden de las cuentas también impacta en la inflación y usted hace un año que está. ¿Ha podido ordenar ese...? Bueno, tenemos una disminución real del gasto del 31%. El problema es que tenemos una disminución de los ingresos porque los 21.000 millones de dólares de exportaciones que perdimos son 5.000 millones de dólares de ingresos que perdió el Estado. Y entonces, no es solamente lo que deja de entrar a nuestro banco central y lo que deja de ingresar a nuestra economía, sino lo que deja de ingresar a nuestras cuentas públicas. Piense usted que por una sequía que era el 20% de lo que fue esta sequía, Macri terminó en el fondo. Terminó en el fondo por otra razón. Terminó en el fondo porque se había cortado el crédito para su gobierno después del cambio en el presupuesto y en las metas en diciembre del 18. Y de alguna manera dejaron de prestarle plata y tomó en un minuto y medio la deuda más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, que es el segundo gran condicionante macroeconómico que tiene la economía argentina. Yo creo que la ventaja que tenemos como país hacia adelante es que el mundo demanda energía y Argentina tiene mucha. El mundo demanda alimentos y proteínas y Argentina tiene mucha, no solo en agroindustria, sino en pesca. Y obviamente en todo lo que es en economías regionales algunas proteínas, digamos, de carácter muy particular. Creo que por eso es importante haber tomado la decisión de eliminar desde septiembre las retenciones a las economías regionales. El maní es uno de los principales beneficiarios y para Córdoba eso es un cambio fundamental. El 2024 es un año en el que tenés entre minería, agroindustria y energía un saldo de casi 39 mil millones de dólares más de exportaciones que en el 2022. Nosotros tenemos que recuperar el valor de nuestra moneda y el valor de nuestra moneda se recupera vendiendo productos argentinos al mundo y acumulando dólares, pagándole al fondo y sacándolo de la Argentina, pidiéndole más plata prestada al fondo. Yo escucho hablar de ir a pedir más plata al fondo y es como el alcohólico que cree que se va a curar pidiendo más alcohol o tomando más alcohol, que es lo que planteó Bullrich en este caso. Y la verdad es que me parece peligroso para la Argentina porque la salida a la Argentina no es seguir endeudándose sino vender trabajo argentino. ¿Y qué dice a los opositores que dicen que ahora nos endeudamos con China? No, el suelo con China lo firmó Sturzenegger, no este gobierno. Digámosle a los trabajadores del sector automotriz, a los desmata, lo que plantean ellos es un salto cambiario que le cierra el mercado de Brasil a los trabajadores y a la producción de General Motors, a la producción de Volkswagen. Digámoslo con todas las letras porque si no es solo frasecita suelta. Digámosle con todas las letras que lo que ellos plantean de reestructuración del PAMI es la eliminación del programa de medicamentos para 6.800.000 jubilados de la Argentina que hoy tienen 20% de su ingreso compensado en la canasta de medicamentos gratuitos. Digámosle con todas las letras que cuando hablan de eliminar definitivamente el sistema de subsidio de tasa, le están diciendo a Blanchino y a 928 empresas cordobesas que tienen que pagar el doble de tasa de interés para tomar créditos para la inversión de capital y la ampliación de puestos de trabajo. Digámosle a los estudiantes universitarios, a los más de 100.000 jóvenes de Córdoba que hoy tienen la beca universitaria, que cuando ellos dicen que hay que eliminar el sistema de becas PROGRESAR, lo que le están diciendo esos 100.000 estudiantes universitarios, terciarios y de cuarto y quinto año de Córdoba, es que esos 20.000 pesos de ayuda que reciben para comprar materiales de estudio, para viajar a la universidad, no los van a recibir más. Ministro, bueno, lo llevo ahora ya más al sombrero de candidato, ¿no? ¿No? Está haciendo esta gira por Córdoba y otras provincias. Nosotros tenemos el título de la provincia más, en función a los resultados electorales, ¿no? Antiquisnerista del país. Sí, pero no antiperonista. ¿A qué se debe eso? ¿Estás peronista o kirchnerista? Claro. Yo soy peronista, digamos, de hecho, en algún momento cuando sentí que tenía diferencias, armé una fuerza política propia con origen peronista, pero más transversal, con sectores del radicalismo y sectores del vecinalismo, digamos, eso después dio nacimiento, una confluencia con José, que de alguna manera nos permitió transitar un camino muy rico y muy lindos juntos. Pero Schiaretti dice que es peronista y que no fue secuestrado por el kirchnerismo como ocurrió a nivel nacional. En el 2015 yo no me olvido que cuando José y yo transitábamos el camino de una nueva alternativa, Schiaretti lo apoyó a Scioli, ¿no? No, digo, porque si no, esto de que, digamos... O sea que no es cierto que él no tuvo nunca contacto con el kirchnerismo. No, no es ni bueno ni malo, pero yo lo que digo es que esa cosa de pretender etiquetar, me parece que hacemos política, que tenemos que dialogar con todos los sectores, entiendo que Schiaretti cumplió un rol dentro del dispositivo que José había pensado para Córdoba y que posicionó a Córdoba a nivel nacional. Creo que también cumplió una etapa, aparecieron los herederos de De la Sota, Yarrllora, Paserini, Llamosas, todos tipos jóvenes que de alguna manera además hacen de la gestión un valor y... Usted dice que son herederos de De la Sota, ¿no? De Schiaretti. No, yo los conocía todos, eran todos jóvenes, dirigentes, legisladores, intendentes de distintas ciudades, ministros de José y eran parte del equipo... ¿Y qué diferencia hace usted entre De la Sota y Schiaretti? ¿Lo conoció? ¿Usted trabajó mucho con De la Sota? Que José tenía una visión nacional muy profunda, un proyecto de país. Dijo que Martín Sarsuero le hacía acordar en otro, no lo escuchamos, mucho a De la Sota. ¿Le ve proyección nacional, así como describía De la Sota, Yarrllora? Sí, claramente. ¿Lo ve como un dirigente que va a tener...? Va a tener rol impronta nacional, no tengo ninguna duda. Es un... Primero porque es un apasionado de la gestión y segundo porque es un tipo carismático, un tipo cercano, empático, así que... Y además que está bien relacionado en el dispositivo o en el sistema político nacional, creo que es un tipo que no depende de nadie para levantar un teléfono y hablar con cualquier dirigente nacional. ¿Y le sorprendió el discurso del Día del Triunfo, el famoso pituquitos? ¿Cómo lo tomó? ¿Por qué? Es un pituquito de tigre sería. En esa noche no, pero ahora él plantea clara que pituquitos no solo se refiere a... Porteísima. ...juntos por el cambio, sino también al kirchnerismo, digamos, al dirigente porteño. ¿Se sintió eludido? No, yo no soy porteño, así que no me hago cargo, además... Pero los bonaerenses reciben subsidios también. Sí, y los cordobeses también, en el monómico de energía... No, la proporción, está claro. Hay una situación iniquida con los subsidios. ¿Te puedo contar de acuerdo? Sí, pero yo le voy a contar algo. El interior bonaerense sufre, digamos, o plantea, hace el mismo planteo que el interior del país, digo, para no hacer una discriminación en esos términos en la provincia de Buenos Aires. Y ambas. Sí, claro. De hecho, por ejemplo, nosotros ahora estamos planteando la puesta en marcha de SUBE para Córdoba, ¿no? Me parece que hay dos cosas que hay que terminar. La SUBE porque le va a bajar el boleto al laburante cordobés. Y, por otro lado, la finalización del Metropolitano, que es una obra, digamos, que en su momento había impulsado mucho el equipo de transporte con Mario Meoni, y que quedó ahí a mitad de camino. Y en ese sentido me parece que, de alguna manera, lo que viene es la discusión de un nuevo pacto fiscal y un nuevo pacto federal. Porque esa discusión sobre qué genere y qué recibe cada provincia, una discusión que se da en general, pero que se vio agravada por un decreto de un presidente que le sacó casi dos puntos al resto de las provincias y a la nación para dárselo a un Estado. Y no fue precisamente ni este gobierno ni este presidente y no fue a la provincia de Buenos Aires. Fue a la ciudad de Buenos Aires. O sea, la ciudad de Buenos Aires es la ciudad... Bueno, le traspasó la policía también. No, error. Le traspasó una parte de la policía y hay una parte que la sigue pagando la nación. Los cordobeses siguen pagando parte del funcionamiento de seguridad de la RETA. Los cordobeses siguen pagando parte de los colectivos de la RETA. 60 líneas pagan los cordobeses. Los cordobeses siguen pagando la mitad de los hospitales de la RETA. Los cordobeses siguen pagando el 40% del total de la inversión en infraestructura de agua y cloaca de la RETA. Es decir, usted sí es presidente. Digo, digo... El tema de fondo es porque... No, por eso... Es cierto lo que dice. Es una situación de inequidad que beneficia... Con un nuevo pacto... Juntos por el cambio en Cava y a la base del peronismo en AMBA y en el Conurbano. ¿Usted como presidente está dispuesto a cambiar esa ecuación? Cuidado, porque per capita el más beneficiado es la ciudad de Buenos Aires. Le voy a hacer dos preguntas en una. Es precandidato presidencial, pero Unión por la Patria tiene otro precandidato que es Grabois que estuvo la semana pasada aquí en Córdoba y lo criticó más fuerte que los opositores. ¿Le puede restar votos? Suma Unión por la Patria. Sí, pero convengamos que si saca un mayor porcentaje de Grabois, posiblemente le reduzca a usted y... No, yo no creo eso. ¿Tiene la aspiración de ser el precandidato más votado? No, yo tengo la aspiración de que hagamos una buena primaria, de que esa primaria nos ponga competitivos. Hace 45 días todos daban al peronismo por terminado en este proceso electoral. Y hoy estamos en pelea. Y además estamos en pelea pudiendo decirle a la gente que vamos a ganar porque las sociedades no votan para atrás. Y desgraciadamente vemos que con los recortes a jubilados, con la idea del blindaje con el fondo, con el recorte de universidades, no sabemos si están volviendo a Macri o a de la Rúa, pero para atrás están volviendo seguros. Yo creo que el peor error del gobierno fue no contar lo que significaba el acuerdo con el fondo en términos de corset para la economía argentina, que el segundo peor error del gobierno fue no contar el estado de las cuentas y que veníamos de un default de deuda en pesos. Le pusieron nombre coqueto, reperfilamiento, digamos. Pero la CUNSA defaultió la deuda en pesos, que es como que usted se declara en quiebra por una deuda con su mujer. Es así de simple. Y la verdad es que creo que ese fue uno de los grandes errores, no contar la verdad del estado de las cuentas. La última pregunta ahora, sí. ¿Se siente el respaldo del oficialismo, sobre todo de los gobernadores, y Cristina Fernández, que es la referente del peronismo, sigue siendo la referente del peronismo? Sí, la verdad. La vicepresidenta no hace mucha campaña, no se lo ha visto demasiado. Vio que si hace mucha campaña, las primeras dos semanas anduvo haciendo campaña y dicen, ah, bueno, va a ser... Si hace mucha campaña, porque hace mucha campaña y dependo de ella. Si no hace campaña, porque no hace campaña. Yo creo que, digamos, a la elección voy yo, los gobernadores están trabajando, todos los sectores de Unión por la Patria me están apoyando, valoro además mucho el respeto con el que me dejan encarar la campaña sin ataduras, sin condicionamientos, porque entiendo que todos entienden que el que está poniendo, en definitiva, la proa para encarar la etapa que viene soy yo, y punto. Y después, digamos, dependerá de mí. Todo menos Bravo y no lo apoyan. Después de la PASO seguro que nos va a acompañar. Después de la PASO, una campaña distinta en Córdoba, con mayor presencia, mayor protagonismo. Sí, sí, claramente, claramente. Creo que la PASO va a marcar un antes y un después en la campaña nuestra de cara a Córdoba, porque también va a preconfigurar el escenario. Yo no imagino al peronismo cordobés apoyando a Patricia Bullrich, ¿no? El otro día, bueno, es que Areti relativizó... A los peronistas. Habló de que la... No imagino a ningún peronista cordobés heredero de la Sota, que decía que su límite era Macri apoyando a Patricia Bullrich. Vamos a ver ese tiempo de la campaña, ese segundo tiempo. Un título para su final. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a dar un corte y después más voy, voto. Gracias.